Vamos a seguir con las informaciones porque el pentacampeón nacional de surf, Guillermo Satt, se adjudicó los triales de punta de lobos Challenger, lo que le permitirá ingresar a la primera fecha del Big Wave Tour, que se realizará durante los próximos días en Chile. Pese a ser el más joven de la competencia, con tan solo 23 años de edad, el ariqueño ganó el torneo clasificatorio tras superar en la final a los experimentados Rafael Tapia, Guillermo Leoni, Federico Mekis, Ignacio Navarro y Fernando Segers. Fueron 28 los competidores que pelearon los tres cupos disponibles para ingresar a la punta de lobos Challenger, la primera parada del Big Wave Tour, que se realizará durante los próximos días en nuestro país. Satt finalmente alcanzó el primer lugar de esta prueba, superando a corredores de mucho más experiencia. Así que, felicitaciones a Guillermo Satt, el ariqueño que se metió ahí entre los cupos para disputar, o para estar dentro del torneo del Big Wave Tour, que se desarrolla en nuestras costas, ya tradicionalmente o internacionalmente conocidas como playas de muy buenas solas para el surf. Sí, hay bastantes, hay varios lugares donde los extranjeros también las prefieren por su gran dimensión de oleaje. Y muy joven, con 23 años, está haciendo noticia en este deporte, que no solamente, además de habilidad, se necesita estado físico, equilibrio y no tenerle miedo al agua. En toda época del año, no solo en verano, donde podemos ver el surfista, sino que ahora en pleno invierno, me imagino, así son heladas en verano las aguas de punta de lobos de Pichilemos, me imagino ahora en invierno también. Pero están muy bien cubiertos con sus trajes ahí para soportar las gélidas aguas de nuestra costa. Así es, seguimos con nuestras informaciones en el Polideportivo. ¡Gracias!